Una de las agencias de noticias más grandes de Estados Unidos, Associated Press, AP, decidió implementar un reto futurista, sustituir a los periodistas por máquinas. Eso aumentará la eficiencia de la redacción y el número de noticias, asegura AP. Las noticias sobre los resultados trimestrales de las empresas y algunas otras noticias breves en AP pronto serán escritas por la inteligencia artificial. El sistema robótico en el periodismo de agencias se aplicará este mismo julio. Como explicó en el comunicado recientemente publicado el vicepresidente y director gerente de AP, Lou Ferrara, se tomó esta decisión para ahorrar el tiempo que los periodistas pasan en el procesamiento de la información. Durante muchos años hemos perdido un montón de tiempo para generar información sobre los resultados de las empresas, con un volumen que ronda las 300 notas por trimestre. Hemos encontrado que la tecnología de la empresa Automate Insights, combinada con datos de la firma Fax Investment Research, nos permitirá automatizar las notas cortas de entretenimiento 350 y 300 palabras, según Ferrara, quien añade que en lugar de generar 300 historias manualmente, podemos ofrecer alrededor de 4400 automáticamente cada trimestre. En AP subrayan que la aparición de los periodistas robot no significa que habrá despidos, sino que esta iniciativa contempla que los periodistas hagan más periodismo y menos procesamiento de datos. Ahora los reporteros pueden dedicar este tiempo a temas exclusivos y desarrollarlos más profundamente.